Y estamos aquí, buenas a todos Primera partida Entre Winterwolves Y Overamuse Estamos aquí con un Dowie Aquí estoy Aquí está Por parte de Carrick Tetes Banean a Zeus Por parte de Overamuse Banean a Janus Ahora banean a Serket Los de Carrick Y vamos a ver cuál es el segundo Por parte de Overamuse Bienvenidos a todos 235 personas Banean a Sol Dejan a Angel abierta Bueno, vamos a ver si De que Angel o que es lo que pasa No, pues mira Kepri para Winterwolves Y vemos Cambio En Winterwolves Hoy va a jugar Patch Imagino que va a ir de carry El es Main ADC Así que imagino que si Deis Seguid la de Super Lo vemos ahí Ahora por parte de Overamuse Piquean a Posh No A Sintian Y Vamos a ver Que es lo que piquean Pues cuidado Porque Están abiertos Hell No A ver Nox Para Overamuse También Y ahora piqueando Winterwolves Bueno Vamos a ver si hay Ravana Segundo asalto Y Kugulcán Parece que es para Car Pues no Al final no No va a ser Ravana Bueno esto ya Es más Normal Bueno pues si Pues mira Ravana Y Zonkui Para Car Ahora Vir Marcos piqueando Para Overamuse Es curioso Lo de Ravana Porque bueno Dos veces que lo hemos visto No ha funcionado Se la vimos tanto a Falla Como a A verlo Y bueno No hicieron malas partidas O bueno No hicieron buenas partidas Vaya O sea No sirvieron de mucha ayuda A su equipo Así que bueno Curioso volver a verlo Y bueno No sé si tiene algún motivo De esa etapa Aunque no lo creo La verdad No creo que Que realmente Contra uno u otro pick Le fijas un Ravana Vaya Y Nemesis Para Overamuse Finalmente Pues creo que tiene más Que aportar Creo que va a aportar Más esa Nemesis En principio Sí Nemesis Que Que Ravana En principio Pero bueno Todo habrá que verse En la partida Banean a Exvalanque Ahora piqueando Bueno Baneando Winter Wall Bastante bien Lo de Nox Sin Tian Me gusta ese combo Porque tanto para la ulti Como para el El root Que tiene Sin Tian Va muy bien para Nox Para asegurar su combo Y creo que puede ir perfecto Incluso Ya no el combo Sino la ulti Así que Me parece muy buena elección Sin Tian y Nox Y banean a Houji Por parte de Winter Wall Piqueana rama Para Denys O Denys Ahora por parte de Winter Wall Osiris Para ser el elegido Para Imagino para el Sol Lain Claro obviamente Y Apolo Pues la verdad es Que Osiris Y Apolo Pues no se Bueno Tan rápido Osiris No se No se Bueno se Se sentirá cómodo Con el Imagino Porque si no No tiene mucho sentido Piquearte Osiris Así del tirón Porque te lo pueden Contrear bastante fácil La verdad Y es verdad que tampoco Se ve mucho Osiris Ahora mismo No es que esté Muy en el meta Pero bueno Es lo que dice Seguramente Se sienta seguro Con él Porque bueno Es un pick Con buen escape Con Sulti Tiene bastante aguante También con el 3 El stun y demás El slow Así que bueno Imagino que No saber que tiene Enfrente Pues oye Es un Un warrior Que va bien Early and late Frontline Y tiene buen escape No es que aporte Demasiado daño Ni demasiado tanqueo Pero bueno Es bastante seguro Por así decirlo Y Kirón Para Oberamuse Así que vamos a ver Doble carry Y vamos a ver Cual es la composición final Por parte de Oberamuse Porque De momento Bueno La verdad es que va a ser Bueno Doble carry Con Kirón Y rama Así que bueno Por parte de ¿Eh? A ver Bueno Por parte de Winterworld Tenemos En la duo De Super Va a jugar Deis Con Kepri De carry Tenemos a Patch Que va a jugar Con Apolo De ADC La línea de medios Para Karp Que va a jugar Zonkui La jungla Va a ser para Falla Que va a jugar Que va a jugar Rabana Jungla Y por parte De Senpai Blue El Solaner Va a jugar Osiris Y Por parte De Oberamuse No lo tengo Claro Realmente No sé Si se han Confundido No sé Si no han Cambiado Pero diría Que es De Super Funi Va a jugar Con Knox De carry Va a jugar Denisse Con rama La línea Del medio Va a ser Para Postpal Con Shintian El jungla Va a servir Marcos Nemesis Y El Soloray Night Kiron Diría Que van a Jugar Así Pero Yo creo que si Lo de Postpal Y Funi Fue Que haya sido Error Vaya Más habitual Pues eso Que Sintian sea Para el support Y Knox Para el medio Pero es verdad Que bueno En La TAM Ya vimos Que Que jugaron También Los de support Y bueno Tampoco le fue mal Obviamente No es un support Convencional Pero bueno No le salió mal La partida Así que sería Bastante extraño Ahora si Creo que tienen Lo que me extraña Es eso Que 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 estén En diferentes Posiciones Pero Lo que es La setup En si Tiene bastante Potencial Porque tiene Mucho DC Baja bien Los tanques Tiene Un doble Carry Que siempre Viene bien Para estructuras Y demás Así que Lo que es La setup En si De Bramir Creo que es Más que correcta Y bastante buena Si Se había preguntado Y si Es Funi Support Con Knox Y O sea que No ha sido Cambio Lo han piqueado Así Es Sorprendente Ya lo digo Pero bueno En definitiva Lo que es La setup En si Está bien Con un Cintián a medio Y con una Lox a A support obviamente Y de Winterwolf Bueno No me parece Malas etapas Sobre todo Apolo Kepri Y Zonkui Creo que pueden estar Muy bien Pues un poco Lo mismo de siempre Apolo El split push Kepri salva vidas Da muchas resistencias El pull está muy bien Y bueno Pues Zonkui Que destroza Y aguanta muchísimo Vaya en definitiva Es decir Ahora bien Volvemos a ver Siempre Para gankear Con un Raman Es bastante complicado Y con unos Iris Pues bueno En la línea puede que lo hagas bien Pero luego no aportas mucho Al equipo Así que bueno A ver que tal le sale A Winterwolf Este intento de setup Bueno Veremos que tal La partida Primera partida Entre Winterwolf Y Uber Amos Así que vamos a hacer Una breve pausa En lo que entramos Recordar Votar por El chat Y volvemos ahora mightvengo que es A Creo que es Escribete Cuando te buscamos Aiffer A ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuánto le quedará También va a subir a Ultimate ya O sea que al hacer esas backcamps Menos Vir Marcos Que ha cogido menos experiencia Pillara la Ultimate Y ya pues bueno Veremos algún gang interesante La solo vemos a Aikris Que está con Kiron Versus Osiris A las manos de Senpai Blue La verdad es No sé si te parece a ti A mí me parece un poco arriesgado Jugar con un carry Contra Osiris Porque prácticamente Bueno Te puede contrar bastante Bastante bien Línea de medio Cuidado Vir Marcos Que tiene que usar el Skudo Ultimate por parte de Kar Vamos a ver si consigue escapar Vir Marcos No lo consigue Falla Se lleva la kill Metiéndose bajo torre Prácticamente con la Ultimate Usaba también la Ultimate Postpal Pero creo que no ha cogido a nadie De hecho Ongara llega a Funi Por detrás Intentaba el Criple Lo falla Sigue tiros al Sainz Ultimate por parte de Funi Para Kar Que está reciendo bastante daño Ahora sí que se cura Cuidado No están problemas Funi Falla Que se lleva otra kill En la línea de medio Con Ravana Y comienza de momento Mucho más fuerte Winter Wall Aunque sí Además con Mil de experiencia Prácticamente Bueno Ya debemos hacer algo A Ravana Debemos sacar de potenciado Bueno Con esa poción Ha hecho bastante daño La verdad No se puede decir lo contrario La ha hecho bastante bien Encima Bueno Que no se salvó Bastante bien Ahí con la cura Y lo que comentabas Antes sí que es verdad Que bueno Con una DC Contra Eh Por sí sí que Pues que estés mal Y sobre todo Diría con un Quirón Creo que un Apolo Por ejemplo Pegaría bastante más O incluso una Neid Pero un Quirón Sí que creo que Lo va a pasar un poquillo mal Aunque bueno Sigue teniendo bastante potencial Tiene bastante sustain Entonces bueno Puede aguantar En la zona No lo considero Pero sí que obviamente Hay mejores picks Que Que sea Que bueno También viene bien Ya sabemos Para la ley Después el tener Doble AD carry Para objetivos Y demás Pues siempre está perfecto Mira ahí El inmune Falla Para escaparse Del knockout Por parte de Pospal Ahora Vir Marcos Por la jungla Ayudando a Igris Con el buffo Luego irá por el suyo Ya van saliendo Respameando los buffos La verdad que bueno Sería un Nuevo meta Por así decirlo Ya no en sí Por Knock support Sino sin día en medio O sea Creo que no se ha visto nunca Creo En escena competitiva Es verdad Yo creo que es donde Más se puede notar La diferencia Es eso Una knock support Bueno La verdad que sí que Tienes menos vida Es un guardián obviamente Pero bueno Más o menos aguanta bien Porque como tiene el silencio Tiene el cripple Tiene un dash Pues bueno Es bastante seguro Ahora hay un cinti al medio Lo que le cuesta Limpiar y tal Que es lo que comentábamos antes Pues bueno Creo que Que sí que puede tener problemas Vaya Lo que decimos siempre Necesitas un medio Con daño en área mágico Bastante grande Y Knocks Que se va muy de la defensa Se supone Pues obviamente No te va a aportar eso Y creo que es Va a tener ahí esa carencia grande Overhand mucho Que bueno Tiene doble carry Pero de daño mágico Creo que van a estar muy escasos Ahora vamos a ver La duo patch Llega Funi falla el cripple Lo falló Lo hubiera dejado Bueno Pues Quietecito Por un momento Aunque ahora está Dos contra uno También Denise Haciendo bastante daño Último y por parte De Furi Vamos a ver Si sobrevive Patch Que creo que sí Sí Lo suficiente Bueno Casi Se quedó Bastante daño Se quedó A 100 de vida Prácticamente Y de momento Minuto 5 Por delante Ojo La duo Denise Que ha gastado La ultimate Si no me equivoco Sí Y no le deja Bacarse A patch De hecho Creo que tanqueó Un poco de torre Tiro la ultimate Y luego ya se escapó Cuidado la línea de medio Ahora mismo Con pos Pal y falla Bueno pues Ahora otra vez Por delante Lo raro es que Overmuse No va muy por debajo Joder pero bueno Que pasa Ahora en la solo Hay click Que se lleva la kill De senpai blue Vamos a ir a la jungla A ver si Se produce otra Porque vamos Están cayendo Como moscas Cuidado Ahora la línea de medio Card que está muy solo Llega Funi Le tira el cripple Y ahora también Bir Marcos No cae por parte De pos Pal Ahora va a llegar Deis Que tira el pull Para Funi Que creo que va a caer Con la ultimate De card Cierto Y post Pal que tiene que escapar Además Forzaron las bits De post O sea De De card Viento Y de momento Hay creep Puseando Esa solo ley Nadie ha ido a defender De winter wall Se llevaba a la kill Y deja la torre Y bastante dañada Ese intento de pull Por parte de Deis Cuidado Pospal Con la pegatina De Zonkui Bir Marcos También Recibe también El sangrado Por parte de Deis Rabana Y ahí vemos a A falla Que está llegando Por la jungla De la izquierda Creo que intenta Llegarse la kill De De Pospal Y a las Miscan Rota Aikriz A las Miscan De la derecha Para coger Más experiencia Mientras tanto Falla Limpiando Las de la izquierda También De momento Bueno El duelo De Carly Lo va ganando De Denise 2-0 ya Vemos como Patch Ha ido Por guantelete De devorador Y Dennis Pues bueno Pues opta Va a ir A por el Soulstone Está muy bien Aberapius Pero estoy aprovechando Los sabios Tontos Por así decirlo Cuidado ahora Dennis Que se queda muy vendido Contra 3 Llegan Falla Tiene que usar Las Miscas Pero obviamente Va a caer Última De Denise Pero no le va a dar Tiempo a la kill Es para Deis Bueno pues Falta de coordinación Gankearon 3 Él estaba solo Y le conceden La kill Si que es verdad Que se la ha llevado Kepri Deis Así que bueno Pues es lo que iba a comentar Ahora lo aprovechamos El Golf Estaba de la Mews Aprovechando excesos De confianza Antes Apolo Se vaqueó Bajo la tier 2 Dennis estaba atento Tiró la ulti Y le mató rápido Pegando los 3 golpes Después en la solo Se confió Mucho senpai Y bueno Llegó Vir Marcos Se quedó también Aikrid Y se lo cargaron Y es un poco eso Están A cualquier overextend mínimo A cualquier fallo De vaquearte A lo mejor Donde no Debes O sin el cuidado Que debes Y demás Lo está aprovechando Perfectamente Over Amuse Para bueno Llevarse esas kills Y es verdad Que siguen estando Un poquillo Por debajo Over Amuse Ahora mismo Pero bueno Pues es un poco Una manera De recordar Diferencia Vaya Post pal con blink Ultimate Para Carl Le tiro a la ulti También Vir Marcos Un cripple Por parte de Funes Nex Cuidado que Bueno Ultimate También por parte de Deis Para salvar a Zonkui Así que dos ultimate Gastadas Y Carl Que ya no tiene Ultimate Ni tampoco Deis Y está bastante dañado Veremos a ver Obviamente Bueno Esa Nemesis Creo que el lane Lo puede hacer bastante bien Y creo que puede aportar Muchísimo Cuidado A Aikris Que está bastante dañado Vemos a Senpai Blue Que está muy mal colocado Ahí Ahora están rotando Tanto Vir Marcos Post pal y Funes Creo que va a caer Hay Chris Que no deja tampoco Que se va Que claro Porque obviamente Están llegando Sus compañeros Vamos a ver Quien se lleva la kill Se la lleva Post pal Buena rotación Por parte de Dobera Mius Ahora Cuidado que esta falla También Están Deis En la solo lane Y ahora están llegando También los Dobera Mius Vamos a ver A por quien van Porque Deis No tiene nada Prácticamente No Le mete el slow Le mete el low cap Ahora Le mete el cripple También Pero obviamente Creo que no lo van a No se van a llevar La kill Creo Cuidado Se puede asegurar Funi Le acierta la ultimate Y Va a caer No Llega Karn Se lleva Funi Y se han quedado Tanto falla Como Deis Pero se mete Vir Marcos Bajo torre Y se lleva la doble Aunque Karn Ahora le tira la pegatina Y se hace otra doble Para Winter Wolves Cuidado La dúo También Uno contra uno Entre Deis Y Pats Bastante dañado Pats Ahora mismo Cuidado Que vuelve Aygriff A por Senpai Blue A la línea Madre mía El slow Que le mete también Ojito Volvimos a ver Otro exceso De confianza Le había salido Perfecto a Winter Wolves Esa jugada En derecha Se volvieron a quedar Confiados Tanto Deis Como Falla Y caer Y caer Y caer Los dos De un simple Dos De Nemesis Que no tiene Demasiado daño Cuidado Car Que llega Le lanza La pegatina Última De Car Vamos a ver Denny Si logra Escapar La verdad Es que Se está quedando Muy solo Bueno Pues mira Por lo menos Se la ha baiteado Porque no ha valido Para nada Aunque cuidado Que también está Falla Por ahí Ahora llega Funi También Recibiendo Bastante daño Cuidado Que llega Falla Se mete Dentro De Post Postpal Están muy solos Los dover amigos Van a meter a todos Bajo torre Casi No No Lo mete Bajo torre Llega Falla Con la última Cuidado La funi En problemas Tira el silence Ahora Deiss Es el que se lleva La kill Postpal Bajo torre Haciendo bastante daño La postpal También Ahora va a llegar Bir Marcos La verdad Que Ultimate Para Pads Creo que Apolo Ahora están Problemas Se intenta Escapar Pero Denny Se asegura La kill Con la ultimate Y Ay Ya ha tirado La primera Torre De la solo lane Que bueno Obviamente Le da ventaja Una pequeña ventaja A opera Muse Ultimate Por parte Deiss Para Falla Ahora es Bir Marcos Se tiene que tirar El escudo Falla Que tiene que Vaquearse Denny Molestando Simplemente A Deiss Y a Carl Vamos a ver Si se puede Llevar la kill Creo que no Bueno Tiene poca vida Pero probablemente Está Carl Son dos contra uno Mientras tanto Vemos en la solo A Aikrith Versus Senpai Blue Pero bueno Simplemente Creo que Intentaba Hacerse El azul Senpai No le dejaba Aikrith Sigo diciendo Que Kiron Es un burro Prácticamente Pero bueno Ahora está Llegando Falla Aikrith Que está Muy solo Le meten El stun Por parte De Falla Y creo Que le está Intentando Que trae el buffo De hecho Lo que siempre Vemos Aikrith Que arriesga Bastante Por eso Por robar La jungla En este caso El blue Incluso El speed Cuidado Que llega A pos Para la hora A la línea Del solo Ayudando A Aikrith Ultimate Senpai Blue Que se queda Muy solo Y Aikrith Con la ultimate Asegura La kill Además Creo que Le van a robar El buffo De mana Cierto También estaba Rotando Funi Ahora Si que En verdad Que esta Partida Ahora Han empezado Que no estaban Muy agrupados Pero si que Verdad Que ahora Se están Agrupando Bastante En la jungla A la hora De las rotaciones Y bueno A ver si Como transcurre La partida Es lo que voy a comentar Que Que ahora A mi se esta creciendo Un poco Esta volviendo A juntarse Que es lo que Tiene que hacer Básicamente Jugar todos juntos Y les esta saliendo bien En el momento En el que se juntan Tantos Lo hacen genial Y sobre todo Tienen que tener Mucho cuidado A Winterwolf Con esa nemesis Porque esta haciendo Bastante bien En early Son dos kills Solamente El que se lleva Pero bueno Son kills Para nemesis Y ya Esta empezando A hacer bastante daño Y creo que va a ser Muy molesta Para Winterwolf A partir de ahora Porque Esta empezando ya A sacar a la gente Muy rápido De las peleas Cuidado Que ahora Tiene que usar Las bits Recibía no cap Por parte de pospal Y bueno Pues si que De momento Ahora si que Si over amuse Se ha puesto Ha cogido una ventaja De 3k De experiencia Y en oro Pues bueno Casi 2k Y veremos Si son capaces De mantenerla O Winterwolf Le puede dar la vuelta A la rotación De Dennis Por la jungla Deis que tiene que Retrocer Está muy solo Kar Está con Bir Marcos Pero bueno Están llegando Ahora tanto Uy reciben El stun Por parte de Deis Están llegando Funi También está llegando Dennis Bueno Patch Que sigue pusheando Lleva a Apolo Así que El split push Es real Y creo que de hecho Va a tirar esa torre Porque Si no me equivoco Si no la tira Poco le falta Ahora llega Dennis También Bueno No la consigue Tira la ultimate Recibe también Bastante daño Por parte de Dennis Línea de medio Cuidado ahora Deis que sigue Cripleado por parte De Funi También está Karn Va a llegar Patch A la línea de medio Con la ultimate No pudo tirar la torre Y bueno Es lo que tiene Apolo Que puedes tirar Una torre O dejarla Ruinez Y luego Pues justo Va a quedarte Y mientras tanto En la solo lane Hay Chris Aniquilando A Senpai Blue Con Kidon Otra kill Pero a ver Si ahora se juntan En la línea de medio Creo que Hay Chris Bueno Va a aprovechar Para seguir Haciendo presión En la solo lane Ultimate por parte De Pots Para el Barakar Vamos a ver Que es lo que ocurre Ultimate por parte De Vir Marcos Le llueve todo el daño Y todo lo que hace posible A Karn Le tira Silence Pero tiene A la ultimate Deis Cuidado ahora Ese pull Para Vir Marcos Por parte de Deis Ultimate de Furi Para Karn Y justo se le acabó La de Deis Así que llega Vir Marcos Y se lleva La kill Para Oberamius También La torre Du ha quedado Muy dañada Llegaba a falla A defender Se tenía Que va a quedar Dennis Mientras tanto Aikris Haciendo una presión En la solo lane Intentaba Senpai Uy Senpai Senpai Blue Teleportarse Y no le dio Tiempo Porque Aikris Estuvo ahí Muy atento Tirando Esa segunda Tier Para Oberamius Las midcamps De la izquierda Van a ser Para Funi Si es que Falla Bueno Se lo permite No No se lo permite Las midcamps Van a ser para él Ahora hay Rotación por la jungla También están Senpai Y Deis A ver si se pueden llevar Esas midcamps De la derecha También llega Postpal Se las llevan Se encuentran En la línea de medio Criple Para Senpai Blue Está haciendo bastante daño Vi Ultimate Por parte de Postpal Fuerza las bits Falla Senpai Que no tiene Ni ultimate Pero se va a escapar Ya que Deis Estuvo ahí ayudándole Mientras tanto En la solo patch Uno contra uno Contra Aikris Se lanza Aikris De manera agresiva Uno contra uno Vamos a ver quién es el que gana Cuidado que está muy dañado Aikris Puede caer Se lleva la kill patch En el uno contra uno Se arriesgó bastante Además tenía el minion ese por medio Ahora llega Denis por detrás Creo que está muy mal colocado Ahí ya también Kar Le mete la pegatina Mientras tanto Patch aprovecha y tira Esa solo lane Esa tier Uno Aprovechando Que el resto del equipo Está en medio Postpal Que recibe el pull Ultimate de Karn Ultimate de Vir Marcos Veis que cae a manos De Vir Marcos Teleport por parte de Senpai Karn que se lleva La kill de Postpal Ahora también está Falla haciendo bastante daño Aunque Falla también Está haciendo bastante daño Marco se lleva la doble Y lo aniquila Mientras tanto Mientras tanto Patch está aprovechando Tirando la tier 2 De solo lane Igualando la línea Y es lo que tiene Apolo Un Apolo en tu equipo Vamos a ver Denis que intenta Llevarse la kill de Kar Vamos a ver si lo consigue No lo consigue Además no tiene la O si Sí que tiene la ultimate Y acierta el primer Snipe de la ultimate Cuando parecía que Bueno además Parecía que Senpai Va a aniquilar Se iba a llevar La kill de Denis Finalmente pues no Ahora Vir Marcos Sigue Senpai En la línea de medio Entre Vir Marcos Y Denis Vamos a ver Si consigue hacer algo Senpai No O si O no Vir Marcos Con el slow Se lleva la kill Además Bueno No le asesina La torre No se lleva la kill La torre Ahora va a llegar Patch a la línea de medio Denis aprovecha Tira esa torre Aunque bueno Posiblemente va a caer Patch que se lleva La kill de Denis Pero La diferencia sigue siendo real Aunque creo que ahora Los de Winter World Estaban dando el call De la Gold Fury No se si por Miedo a que la gane Los de Oberamius O para hacerla ellos Algo Algo No se Vamos a ver Vamos a ver Creo que la van a intentar hacer ellos 6k de experiencia A favor de Oberamius Y 3k y medio de oro Daisy Patch Aunque llegara a Postpal Una partida muy rara Realmente Hay mucha actividad En todas las líneas Vemos a Tanto a Kiron Como a Bueno I-Krit I-Krit Y Patch Haciendo split Push Rotaciones raras Bueno Creo que es rara Ya por los pibes Básicamente Por eso Knock Super Knock Support Y Sintial Medio Creo que ya es lo más raro Pero No se Está habiendo actividad muy rara Primero Oberamius Lo hizo perfecto en objetivos Tiró la tier 2 Después Fue el que se despistó Y perdió la suya Entonces no se Está siendo una partida Bastante rara En ese sentido La verdad Cuidado Aikrit y Postpal Muy solos Contra Patch Y contra Karp Ultimate de Postpal Vamos a ver Qué es lo que ocurre Aikrit que cae a manos de Patch También va a caer Postpal Llega Vir Marcos Están todos muy separados No No entiendo Qué está haciendo Oberamius ahora mismo La verdad Bids por parte de Vir Marcos Se lleva la kill de Karp 2 contra 4 Pues hombre Obviamente no puede acabar muy bien Va a llegar ahora Denis Vir Marcos Que está aguantando bastante Tira la ultimate Funi Va a llegar Denis Vamos a ver qué ocurre ahí Creo que va a caer Funi También se lleva la kill Senpai Blue No sé Las rotaciones Si la Normalmente Oberamius Siempre los vemos En la mecánica La tiene muy 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 estudiada Y pero no sé Qué están haciendo O sea No están Jugando como otros guías Rotaciones raras Y de por sí Bueno pues Winter World Obviamente está aprovechando Así que es verdad Que siguen por delante 4 casi 5 K de experiencia Y casi 3 de oro Pero obviamente Si yo creo que Bueno que Depapis Depapis perdón Oberamius se siente Raro Básicamente por eso Porque los picks Tampoco son los habituales Entonces si es verdad Eso que dices No están haciendo Lo que hacen siempre De saber juntarse Y saber decir El momento Están Pues eso Cada uno por su lado Haciendo cosas raras Y bueno Winter World También lo está contestando De esa manera Hay veces que El ADC se va a la solo El solo se va a la DC El medio También se va a la duo Entonces Está siendo muy raro Lo que digo Pero bueno Creo que Sinceramente Que Oberamius En este intercambio De golpes Tan extraño Es decir Con tanta poca coordinación Entre todos Tiene todas las de ganar Básicamente por tener Doble ADC Y yo creo que Patch va a ser decisivo En ello Porque Porque es lo mismo Es un ADC Y el mejor ADC Por así decirlo Para hacer splitpuss Entonces Creo que esta patria Se va a ganar Principalmente por eso El que mejor Splitpuss haga El que mejor Subjetivos haga Y ya está No tiene mucha más historia Porque Lo que digo Las peleas están siendo Muy raras Dos contra dos Tres contra tres Llegan Llegan tarde De los dos equipos Está siendo bastante extraño Cuidado Ahora Patch Que está muy solo Recibe el triple Por parte de Funi Llega también Dennis Hultz A la ultimate patch Para escapar Bueno pues Quitan un miembro Del equipo de Winter Worlds Y yo Bueno no sé si sería Buen momento Para forzar la Golf Fury A baitearla Al menos Pero No sé Vamos a ver Que tiene pensado Bueno realmente Tienen dos Kars O creo que van a intentar Atacar O van a intentar Coger a alguien Por parte de Oberamuse Aunque bueno Creo que están zoneando Mientras tanto Funi y Dennis Comienzan con la Golf Fury Aunque Deiss y Kars Están llegando por la jungla Ahora se da cuenta Pospal Sale a defender Vamos a ver Porque puede llegar Pero no llega Si Sangrado por parte de Deiss La Golf Fury Para Oberamuse Alacar en problemas Esa ultimate de Vir Marcos Perfecta Aykid Que se lleva la Kriz También lanzaba la ultimate Dennis por si acaso Y Senpai Blue Recibiendo bastante daño Además Tiene que forzar las Vids Vir Marcos Ultimate por parte de Deiss Ultimate del Pospal Ahora si que están bien Compenetrados Senpai Blue en problemas La Kriz Se la va a llevar Pospal Ultimate también Por parte de Aykriz Además le mete Slow a Deiss Yapa También siguen con la pelea Ese Aykriz Bueno iba a decir Ese Kripple Por parte de Funi Y Aykriz Que se consigue La kill Ahora si Tier 2 A favor de Oberamuse Y es lo que estaba Un poco comentando O sea Ha habido un momento Bueno que también has comentado Tú Que ha sido muy raro Porque No sé Normalmente La mecánica de Oberamuse Se juntan A partir de Cierto minuto Ya empezamos A ver Tanto al medio Al jungla Y al support Juntos Y no sé Estaban como muy Desperdigados Es lo que decías tú Dos contra tres Pegándose Si a lo mejor se llevan Una o dos kills Pero morían casi todos Y no sé Ha sido un poco extraño La verdad Por ambos Ha sido un poco Un poco raro Pero bueno Esta Team Fail Les ha salido bastante bien Se han agrupado Y bueno Pues mira Gigante de fuego Si es que no lo roban Cuidado porque lo pueden robar Los de Winter World Vamos a ver Esa pegatina de cal Obviamente se sale Vamos a ver Vamos a ver Quien se lleva El gigante de fuego Se lo lleva Winter World Error Por parte de Oberamuse Y vamos a ver Que ocurre Porque cuidadito Ultimate por parte de Postpa Ultimate de Vir Marcos También lo meten En el silent De Funicarm Que aniquila Vir Marcos Patch con la ultimate Creo que ha sido Error otra vez De Oberamuse No sé Es que están teniendo Unos errores Que no son normales Ahora AX va a caer Posiblemente O no Ultimate por parte De Senpai Blue Patch también Bueno pues creo Que no van a caer Ninguno Pero obviamente No van a poder Defender ese Fenix Además Falla Se lleva La kill De Dennis Postpal Que también Cae La doble Y postpal Que se cae Problemas de conexión Funic Se lleva La kill De Falla Problemas En Oberamuse Es lo que decía Siguen siendo Fallos muy raros Que Oberamuse El error legal es Ese Fire Giant De una manera Tan gratuita De verdad No es para nada Normal en ellos Porque Simplemente Tenían que haberlo Reseteado Y lo han reseteado Cuando ya estaba A mil de vida Y obviamente A mil de vida Es pegarle la pegatina Zonky Explotarla Y ya está Prácticamente Y esto es lo que Han tenido que hacer Para robársela Ha sido un fallo Muy grave Y pueden haber Perdido aquí La partida Porque ese Fenix Puede ser decisivo Y bueno Ahora tiene Fire Winter Wolves Y a ver Que más Es capaz de tirar De objetivos Porque Lo que decía Es que los objetivos La pausa Vamos a ver Ahora están tirándose A la torre de medio Los de Winter Wolves Así que Bueno Pues tendrán Nueve minutos Tres pausas De nueve minutos Los cangrejos De la pausa Y pausa Pero lo que decía O ver A mí se está jugando Muy raro Para lo que suelen ser ellos De verdad O sea No están haciendo nada De lo que hacen Insisto en eso Que estoy convencido De que es Bueno Porque se sienten raros Con los Picks Pero también es verdad Que ahora Ese Fight Giant Era mucho riesgo Porque principalmente Lo que hemos comentado antes No tienen El daño en área De un mago Para Para asegurarte El Fight Giant Que es lo habitual Y tienen a Nox Pero Nox Bueno Está buildeada más bien Una defensa Ahora les está haciendo Penetración Entonces tampoco Tiene demasiado daño Y estaba sin vida No tiene otra manera De asegurarlo Por así decirlo Entonces Bueno pues eso ha sido Demasiado riesgo También me ha sorprendido De hecho Que habrán ido al Fight Creo que podían haber Tiro un Fenix tranquilamente Teniendo doble de carry Y haberse ido Y después ya Si quieres forzarlos En el Fight Pero con la vida Que tenían todos Que estaban muy lows Y sin tener sustain Pues eso ha sido Demasiado riesgo Y sobre todo riesgo Innecesario Porque tenían la partida Controlada hasta ese momento Y regalarle ahora un Fire A Winterwolf Es prácticamente Regalarle la partida O si no la partida Que te la Que te igualen Es decir Llegar a estar empatados Prácticamente Creo que es lo que va a conseguir En los próximos minutos De momento Tiran esa tier Tiran esa tier 1 de medio Ahora imagino que Patch Va a ir a la duo Y va a tirar la primera torre De duo también Salen ya Bueno ya estaban Quitan la pausa Obviamente Tira esa torre Bueno es normal Y Ah vale Ahora No estaba pospada Si es que estaba ahí bugueado Cuando alguien se Desconecta Quitan la pausa Que da ahí la muerte Bueno De momento Minuto 24 Sigue Overamuse Bueno No tiene gigante Cierto Lo tienen los de Winterwolf Pero bueno De momento en experiencia en oro Van por delante Le han recuperado bastante Con Bueno Con esas dos torres Y ese gigante Y vamos a ver Vamos a ver La verdad es que En cuanto a niveles Bueno también van por delante Pero bueno Ya lo hemos visto Que iban Eh Sacando ventaja Y bueno Pues una mala decisión El gigante fuego Ha sido para Winterwolf Además la teamfight También ha sido para Winterwolf Y Siempre lo decimos Una mala decisión En una partida Como Aunque vayas por delante Te puede costar La derrota Pero bueno Vamos a Karra Ahora por la jungla de la derecha Poniendo Sentry Vemos a Aykrid A Vir Marcos Además ese Kepri Está usando muy bien La ultimate Insisto muchas veces En lo de jugar seguro Es de Faire Si te lo haces Que te lo hagas seguro Pero para regalarlo Es mejor cancelarlo De inicio Y ya está No puedes arriesgar Como lo han hecho Vemos a Pache En la duo Ahora llega Denis Bueno le va a tirar Todo el damage No le da tiempo A usar la ultimate Y es Denis El que se lleva la kill Para Overamuse Ahora se agrupan Los de Winterwave Diendo Uff Creo que no va a ser Muy buena idea Meternos ahí Con uno menos Pues lo decías Un fallo Cambió toda la partida Y este Ha podido ser así Si no hubiera muerto Ahí Pache Que ha arriesgado Innecesariamente Sobre todo Porque acaba de tirar Justo en las Este equipo Podría haber tirado Seguramente las dos Tier 2 Porque seguramente Ahora mismo Las hubiera defendido Pero claro Te tiras ahí tú solo Estando tus cuatro compañeros Que además Los están viendo en medio Pues obviamente Van a ir a por ti Te matan Y ya está Lo que dices Cinco contra cuatro Y ya en ese momento A Winterwave No le interesa luchar Porque bueno Estás con uno menos Y tienes todas las de perder Se encuentran ahora Tanto Pospal Como Falla Comienzan a darse A poco Ya se la van a llegar Bir, Marcos Y Funi Vamos a ver Pospal Que está muy solo Tira la ultimate Criple Va a forzar el inmune No pues la ultimate Contra Funi Snake Buscando a Deiss Ultimate por parte de De Pospal Que no coge a nadie Ultimate por parte de Kar Tira el knockout Pospal Y vamos a ver Tiene que escapar también Kar Forzar a Smith También llegaba Aikris Para salvar a su compañero Ahora está Tanto Dennis Como Funi Va a llegar a abrir Marcos Senpai Que se va a encontrar con Marcos Tiene que forzar la ultimate Pues no sé yo Si en una pelea Hubiesen ganado Ahí los de Winterworld No lo sé No lo sé No lo tengo yo muy claro Aunque ahora Cuidado Ese blink Pospal Que está Se intentaba meter No lo consigue Se lleva la kill de Deiss Ahora ese pull Por parte de Deiss De tanto Dennis Como Aikris Haciendo bastante daño Se lleva la kill de Deiss Las dobles para Dennis Que se lleva a falla Ahora Dennis Tirando del carro Intentaba llevarse la triple Pero Senpai Lo consigue esquivar Se queda Pats Recibe el slow Por parte de Ha tirado de hecho Spring Para bueno Evitar ese slow Tiene algo más de movilidad De Deiss Que lo sigue persiguiendo También Funi Y vamos a ver En que emplea el tiempo Over Amuse Además van a respamear Ese Phoenix De solo lane Así que imagino Que bueno Bir Marcos Se va a quedar ahí Para defender La Gold Fury La van a realizar Realmente Aikris Funi Y Dennis Los de Winterwall No tienen visión Aunque además Va a salir el gigante De fuego Aseguran Gold Fury Y el gigante De fuego Está listo ya Vamos a ver Quien se lo lleva Esta vez Porque Bueno Creo que cualquiera De los dos equipos El que se lo lleve Puede Finisear O sea Que yo creo Que la próxima Teamfight Puede decidir La partida Claramente Incluso Winterwall Si entrase Por el Phoenix De la derecha Otra vez Creo que hasta Lo podrían No sé Es así Y tienes razón Lo que dices Dennis y Aikris Son los que están Llevando para arriba Over Amuse Y bueno También Está haciendo muy buena Partida Bir Marcos Y son ellos Post Palifunia Están totalmente Fuera de la partida Y aún así Pues hay que decirlo Están por encima El nivel De De sus Bueno De sus compañeros Por así decirlo O enemigos de línea Bueno Pues parece la misma Pero Están muy desaparecidos Y están fallando Demasiadas habilidades Y Y no están Presentes Y básicamente Es eso Dennis y Aikris Sobre todo Están destruyendo Están haciendo una Muy buena partida Y bueno Bir Marcos Sobre todo Con las ultis Pues también Prácticamente Delete a uno Lo que hace Siempre una nemesis Cuidado ahora Que se agrupan En el gigante Y vamos a ver Vamos a ver Esta teamfight Yo creo que puede ser La decisiva El que la gane Yo creo que puede ser Un GG well play En el minuto 29 Vamos a ver Quien inicia Busca a Deys El pull Yo creo que Estaba intentando Coger a Dennis Ahí inicia Oberamus Vamos a ver Post pal Ultimate para Karp Fuerza de Asbids Ultimate de Deys Que se confunde Y se la pone a sí mismo Yo creo que era para Karp Por si acaso O para él mismo Quizás Ultimate por parte de Karp Bir Marcos Que se lleva el kill Ultimate de Funi Mientras tanto Falla le está pegando Un doble Para Bir Marcos Que se lleva Karp Cuidado ahora Que está Funi Muy solo se tiene que meter Dentro de Post pal Bids por parte de Falla Están persiguiendo Ahora Pats Tanto Icriv como Bir Marcos Se quedan Funi Post pal Y Dennis Contra Senpai Blue Además Falla Que tiene que huir Prácticamente Bueno Cae Pats Ahora puede ser Que caiga también Senpai Blue Dennis Se lleva la kill Y creo que ya Bueno Gigante de Fuego Pero Oberamus Y bueno Pues lo que te decía Un poco El que se llevase La team fight Pues puede ser Que Puede ser Team fight De partida Sin duda Ahora mismo Salvo que Oberamus Vuelve a hacer Otro gran fallo Tienen la partida Simplemente tienen Que centrarse en objetivos Pueden tirar Los tres Fenix Y esa torre Sin problema alguno Con doble AEC Y es que están destrozando Deniss y Aeklitz Se están haciendo perfectos Se quedan siempre En la backline Pero haciendo mucho daño Molestando muchísimo Y bueno Me está aportando mucho La partida Que están haciendo los dos Y bueno Una buena decisión En esta ocasión De Oberamus Una buena iniciación De team fight Y ya está Lo han tenido Todo hecho Básicamente Y muy importante Evid Marcos Esta vez Que se hizo Esa doble inicial Y bueno Empezar ya con dos más Prácticamente En la team fight Pues es prácticamente Tener la ganada Simplemente Bueno pues Tiran la tier 2 Se van a vaquear Creo que se van a agrupar Y bueno pues Intentarán meter presión En alguna línea Para intentar tirar El Fenix O a ver Veremos Veremos Se agrupa ahora Winter World La verdad es que También ha sido Un fight Creo que también Ahora también ha sido Un poco Error de Deys Le han hecho Bastante focus O bueno De Deys O de Winter World En general Pospa se ha tirado A por A por Kar Le ha forzado Las bits Pero también Le estaban pegando A Deys Entonces ha habido Un momento Claro Ha usado la ultimate Para salvarse a sí mismo Además Ha muerto Y claro No ha podido salvar A ninguno de sus Compañeros O sea que Creo que bueno A lo mejor Pide por ahí Un poco El error Por así decirlo Esa ulti ha sido decisiva Porque es eso Deys se tiró Con el dash Lo falló Y en ese momento Se ha quedado vendido La han empezado A pegar toda a él Y bueno Esa ulti tiene que ser Básicamente Para salvar a uno De sus carries O ya sea Apolo O sea Pues el daño mágico Que es Si no la tienes Si no la tienes Te quedas muy por detrás Y vamos a ver Y vamos a ver Ahora como se agrupan No verán En la línea de medio También están los de Winterworld Defendiendo ese Fenix Allá vemos Como están acabando Sus builds Ambos equipos Ese cripple Para Deys Ultimate Por parte de Postpal Con Blink Focus Patch Y es Bir Marcos El que se lleva La kill Bueno pues Ya hemos visto Quien era el focus Además creo que no Yo tenía Creo que ha estado Muy bien Porque se han dado Cuenta de que No tenía bits Creo Ahora llega Bir Marcos Bajo torre Ultimate Para ese Zonkui Ultimate por parte Deys Para Karm Sale ahí Cuidado Ahora también Hay Chris Llega Falla Que se lanza Con la ultimate Deys Y Karm Con Bir Marcos Bir Marcos Que está contra 4 Se lleva la kill De Deys Se pone el escudo Ahora llega Postpal A salvarle Postpal Que se lleva la kill De Senpai Dennis que hace un rampage Se lleva Falla Solo queda Karm Contra Ayu Y además Dennis se lleva la doble Y caen Un 10 ahí A favor de Oberamius Así que final de la partida Minuto 32 Casi 33 32 y 52 segundos Victoria Un tanto rara Para Oberamius Pero bueno Bastante interesante La partida Por ambos equipos Y pasó lo que dijiste No tenía Deeds patch Porque se las había forzado Antes Funi Y habían sido innecesarias Realmente Pero las tiró Patch Y obviamente Pues ya está Se tira Postpal Les quita su ADC Que es de los que Mejor lo estaba haciendo Y otra vez lo mismo Empiezas 5 contra 4 Pues has gastado tu ulti Pero ya está Es lo único que necesitas Tirarte con todo Y es lo que han hecho Con doble AD carry Te da igual gastar la ulti Tienes Esos básicos Y han hecho una barbaridad De daño Tanto Dennis Como Ipeats Y vemos ahí El KDA De ambos equipos 38 Uy 18 38 37 Para Winterworld 31 18 77 Para Oberamuse El top damage De la partida Kar ¿Puede ser? No Hay Chris 34 K Luego Dennis También 32 Bueno prácticamente Son los que han llevado El damage De Oberamuse Junto con Bir Marcos Y por parte De Winterworld También ha estado Kar 29 K Que es una burrada Y bueno Ha estado muy igual De la partida Vamos a hacer una breve pausa En lo que entramos A la segunda partida Tendrán que jugar otra vez Enfrentarse Winterworld Y Oberamuse Así que Hacemos una breve Pausa Y volvemos ahora Y volvemos ahora Y volvemos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos aquí de vuelta En la segunda partida Entre Cover Amuse y Winter World Vemos el First Band Banean a Ravana Y por parte de Winter World Banean a Shintian Banean ahora a Sol Y ahora vamos a ver El segundo Band por parte de Winter World Banean a Janus Cerquet para Over Amuse A Willix para Winter World Kepri también A Willix y Kepri Por parte de Over Amuse Parece que van a piquear a Mercury Cabra Can Mercury Cabra Can Pues no Va a Kepri Bacchus y Bastido Bueno, todavía no lo tenemos muy claro La primera partida Victoria de Over Amuse Que prácticamente se ha decidido En la última teamfight O sea que Bueno, ahora sí Zonkui Y Nath Para Over Amuse Esto ya más natural Más normal Un saludo a todos los que estáis viendo La partida Patch va a elegir a Rama Y ahora empezará La segunda ronda de Vans Por cierto Hay un pequeño cambio En el equipo de Winter World Se retira con el No, es broma Se ha tenido que retirar El support Deis Y entra Con el número 9 Inmanol De De Vans Va a jugar de support Por Winter World Banean a Cabra Can Y banean a Isis Over Amuse Bueno Pues parece que El elegido Para Patch Va a ser Medusa Medusa Doble carry Para Pues doble carry Para el equipo de Winter World También Y doble carry También Para Over Amuse Ares Y Apolo Para Over Amuse Pues bueno Tengo la sensación De que va a ser Nath solo O bueno Apolo solo Quizás Apolo Para Aikrid Y Athena Que estaba libre También Para Over Amuse Madre mía Pues vaya Vaya Como llevan También Bien Ahora Piqueando Winter World Jivo Que sale Solo lane Solo lane Aikrid Con Apolo Y por parte De Winter World Tenemos en la Duo Aimanol Que se estrena En el CES Con Kepri Support De carry Tenemos a Patch Que va a ir Con rama Línea de Medio Para Karm Que va a jugar Medusa Medio Bueno Interesante Creo que es la primera Que lo vamos a ver En el CES Medusa Medio La jungla Para falla Con a Willix Y el solo lane Senpai Blue Con Jivo Bueno Creo otra vez Que hay cosillas Raras Sobre todo Lo de Lo de ese Jivo Y Medusa En medio Es bastante Extraño La verdad Pensé Que iba a ser Medusa Solo Y Jivo En medio Aún así Muy raros Porque bueno Creo que incluso Quirón Por el sostén Que tiene Y Apolo Y Nate En la solo Bueno Nate sobre todo Por las últimas Globales Son viables Pero Más a veces En la solo Ya si que me parece Este Si voy Incluso Lo de Quirón Ya es bastante Rarillo Y Y bueno Un ámbito En medio Pues la verdad Es que es Sorprendente Pero todo Porque bueno Mira si fuera De ADC Que es lo que esperaba Yo Pues con Kepri Tienes ese Pequeño combo Con el pull Y Tulti Que bueno Está bastante bien Han optado Por patch De ADC No se Me sorprende Creo que Que lo que Lo que suele pasar Siempre con Hebo Es que al final Te hacen un buen focus Y con Hebo Si que no tiene Muchos capes Más que tirar Tu ulti Y matar a uno Por el camino Entonces Le va a pasar Un poco Lo de casi siempre A Winter Worlds Le va a faltar Daño mágico En área Y si que lo tiene Esta vez Over la Muse Con ese Zonkui Que va soltando Fantasmitas Por ahí Y pegatinas Y está destrozando Y Over la Muse Creo que tiene Las etap Bueno Hay muchos tipos De etap Pero creo que Le viene perfecto En esta ocasión Serket para Deletear a Hebo Y para objetivos Que van siempre bien Como vimos en la partida Anterior Que han sido Decisivos totalmente Tienes una Atena Que es un buen support Con Taunt Y con apoyo al equipo Y creo que está Bastante bien Y sin embargo Pues creo que A Winter Worlds Le va a faltar Sobre todo Eso Teamfight Daño mágico Es verdad que Tiene a Keppri También para salvar a Hebo Que puede estar Bien ese combo Pero ahora bien El focus Que no suelen hacer A Hebo Es bastante difícil Para Va a ser bastante difícil Creo para Keppri De poder meterle El escudo La salvación Entonces No sé yo Si lo van a conseguir Muchas veces Y bueno Si consiguen Eso si Ganar Sobre todo En medio Y en la solo En los unos contra unos Que va a haber Que creo que va a haber Más que en otras ocasiones Si que pueden estar muy bien Pero bueno Si Overamuse Es inteligente Y hace como le solemos ver El tema de juntarse Tres personas Y ir a gankear A cada línea Creo que van a tener El control total De la partida Así que bueno Recordamos Primera victoria Fue para Overamuse Ahora vamos a ver Que tal está Porque está bueno Parece que hay un poco Los picks Son un poco más Naturales O más normales Bueno Acepto 1 o 2 El resto Roza la normalidad Así que bueno Hacemos una breve pausa Podéis votar por el chat Quien creéis que va a ganar Esta segunda partida Y volvemos ahora Y volvemos ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, no sé. Va a ir Zonkui con Nathena. A la línea de Duo. Y cuidado porque están haciendo bastante daño. Sí que es verdad que tiene mejor combo. Quizás juntos. Pero bueno, un poco extraño la verdad. Pero bueno. Cuidado de la patch. Haciendo bastante daño a Funi. Funi en problemas. Vamos a ver. Y bueno. Denis se ha pasado a la solo lane. Con Nath. Vamos a ver. Cuidado ahora. Y Manol. Que tiene que escapar. Mucho más fuerte la Duo de Oberamus. Hay Chris y Vir Marcos. También limpiando bastante bien la línea de medio. Y de momento sin problemas. También habrá fallecar en la línea de medio. Bueno. Los de Winter World. Sí que. Bueno. Pues Medusa medio. Y Jibo solo. Como habíamos avanzado antes. Ahora siguen farmeando. Nivel 4 ya para Aikir. Y para Vir Marcos. De hecho creo que las Midcans. Se han llevado una cada uno. Diría. No sé si te has fijado. Si las dos se han llevado. Oberamus. Sé que las de la derecha. Se las han llevado ellos. Yo también creo que las dos. Se han llevado Oberamus. Pero bueno. Estaba justo fijándome la Duo. En ese momento. Pero sí. Me ha parecido que sí. Que sí que le dio tiempo. De eso. Y para Winter World. Se ha llevado las otras. Bueno. De momento la Duo. Siguen presionando. Tanto Funi. Como Pospal. Le meten la pegatina a Imanol. Tiene que retroceder con el Dash. Aikir que ya tiene Ultimate. Pero claro. Está seco de mana. Obviamente. Ahora llega Vir Marcos también. Que no tiene Ultimate. Pues quizás. Se ha llevado más rápido Winter. Porque Vir Marcos no ha cogido nivel 5. Ahora cuidado. Que está llegando Falla. A la línea del solo. Obviamente. Bueno. Puede caer Dennis. Además tiene la Ultimate preparada. Y de hecho. Creo que le ha dado. El Missile Call. Porque está ahí. Lo han. Bueno. Lo han pingado en la. En el minimapa. Cuidado. Imanol Ultimate. Por parte de Vir Marcos. Usa la Ultimate. No le tira al Town. Y la FNA con Blot. Es para Over Amuse. Cae. Imanol a manos de Vir Marcos. Noca para Dennis. Ultimate de Senpai Blue. Y bajo Torre. Se lleva la primera kill. Para su equipo. Pero la Torre. Se lleva la kill. Así que. Otra kill. Aunque bueno. No cuenta para nadie. Creo que tampoco le ha contado. Como asistencia. Ah. Pues si le ha contado. Como asistencia. Creo. A Dennis. La kill de Senpai. Creo que fue ahí. Ya fallo de Dennis. Porque bueno. Era demasiado obvio. Lo que estaba esperando. Winter Wolves. Y bueno. Es verdad que. Dennis estaba ahí. Sabiéndolo. Estaba intentando baitearles. Supongo que confiado. De que se salvaría. Pues se salvó. Obviamente. Las dos ultis. Tanto la de Hulix. Como la de Higgo. Hace mucho daño. Así que. Bueno. Al final. Acabó cayendo. Pero bueno. Fue un uno por uno. Prácticamente. Aunque no se llevara el kill. Pero se llevó la asistencia. Así que bueno. Creo que tampoco. Le ha salido del todo más. Vaya. De mientras. Bueno. Su equipo ha hecho una kill. En otro lado. Y el jugo de rival. Ha perdido algo de tiempo. Así que. Creo que. Les ha salido bastante bien. A Oberamius. Además. También. Joder. Además. Han llevado las dos midcamps. Los tengo a Oberamius. Así que. Bueno. También ha sido bastante. Bastante bueno para ellos. De momento. Minuto. Cuatro. Y cuarenta. Segundos. Bueno. La experiencia. Bueno. Están subiendo y bajando. Ahora están mejor farmeando. Winter World. Pero bueno. Está muy igual. Está igual todavía. Realmente no se puede sacar conclusiones. Y vamos a ver la build de Pospad. Porque bueno. Está jugando de. De ADC. Por así decirlo. Con lo cual. Habrá que ver. Qué es lo que va. A comprar. Vemos también a. Aikri. Que lleva. One TLT. De robo de vida. Se queda solo patch. Cuidado. Dash por parte de Funi. Le tira el taunt. Bueno. La han quitado mucho. Ahora dan el. El call de falla. Cuidado. Volver a la línea de medio. Cuidado. Aikri. Que está muy solo. Tira el mesmera. Y recibe el stun. Por parte de Kar. Tira la ultimate. Para evitar. Bueno. Conceder la kill. Y. Cae en la torre. Ahora está llegando. Bir Marcos. A la línea de medio. Down por parte de Bir Marcos. Para Kar. Ahora está llegando también Funi Snake. Con la ultimate. Que va a caer encima de Kar. Tira la ultimate. Bir Marcos. También Kar. Pero obviamente. Bueno. Está. Clavándole el aguijón. Así que. Aikri llega. Se lleva la kill. Ahora el falla. Que tiene el veneno. Y Bir Marcos. Bajo torre con Dash. Se lleva otra kill. Para ver a Muse. Ahora están dando. El call. De gankear la duo. Creo que Imanol. Puede sufrir. O. O. No sé si va a ser Imanol. O. Bueno. Sí. Porque Patch. Está muy atrasado. Pero bueno. También obviamente. Tenía la. War. Y en la. Solane. Denise. Aniquila. Se lleva la kill. De Sepai Blue. Mientras tanto. Ahora vamos a la duo. Otra vez. Postpart. También Bir Marcos. Están por parte de Funi. Ultimate por parte de Patch. Vamos a ver dónde cae. Dash. Van a por él. Ultimate por parte de Imanol. Le dejan de pegar obviamente. Y vamos a ver. Bueno. Denise tiene la ultimate. Y se podría llevar la kill. No sé. Creo que no se ha dado cuenta. O no lo está viendo quizás. Se baquean todos. Ahora llega Falla. Pero bueno. No le da tiempo. Estamos viendo. Ya está bastante mejor. A Oberamuse. Está ganando la duo. Con bastante tranquilidad. En la solo. Está. Muy bien. Denise. Simplemente. Bueno. No tiene muchos problemas. Así que estamos viendo ya. Bueno. Bastante más ventaja. Vaya. Cuidado Falla. Que se la ha jugado por detrás. Ahora tiene que tirarse las vistas. Recibiendo mucho daño. Por parte de Oberamuse. Ahora salta Bir Marcos. Se lleva con el Dash. La kill. Stackar. Muy vendido. Ultimate de Bir Marcos. Seguramente va a recibir el taunt. También de Funi. Sin tratar de escaparse. La kill. La llave de Bir Marcos. Que se hace la doble. Y creo que. Esta setup más normal. Que la anterior. Le está viniendo bastante bien. Y Bir Marcos está haciendo muy buena partida. Está muy activo. Manqueando bastante bien todas las líneas. Y bueno. Pues eso. También se agradece. Obviamente que las líneas. Estos jugadores que están en la línea. Se encuentren cómodos. Como es el caso de Post-Pal de ADC. Y bueno. Tanto a Aikris de medio. Como de. Ni se la solo. Y la Gold Fury va a ser para Over Amuse también. Denise. Mientras tanto. En la solo lane. Se lleva la kill de Senpai Blue. Ahora está llegando Patch. Creo que va a intentar. Que no va a que Aikris. Mientras tanto. Bir Marcos. En la Smith. Que anda a la izquierda. Mientras tanto. Denise. Está puseando esa solo lane. Pero sí. Y verdad. Que también al ver. Caro. Al cambiar luego de posición. Se han quedado. Quizás un poco. Descolocados. Quizás los miembros de. De Winter World también. A lo mejor pensaban. Bueno. Que tampoco creo que tienen que fluir. Porque obviamente. Con Medusa a medio. Bueno. Yo creo que eso. Puede descolocar todavía un poco más. La verdad. Sí. Y bueno. Es lo que decíamos. Es que son picks más normales. Simplemente. Pues una lane de solo. Pues se ve bastante. Y bueno. Zunkie no se veía de Sen. Ni a Polo de medio. Pero al menos. Son picks con los que. Pospal. Y Aikris. Se encuentran normales. Y se encuentran cómodos. Y tenéis lo mismo. No es lo mismo que antes. Pospal. Que la toca jugar Sin Tiant. Que bueno. No estar acostumbrado a él. Vaya. Porque no lo juega casi nunca de medio. Simplemente. Cuidado. Falla. Que llega a la línea de tiro. La última. Sobre Aikris. A la town por parte de Funi. Que también está por ahí. Última. Y de Karm. Para Aikris. Que tiene que forzar las bits. Porque está petrificado. Cuidado. Que ahora también llega a Imanol. A la línea de medio. Que está farmeando mucho mejor que Funi. Ahora intenta ese pull. Tiraba el blink. Y Manol. Pero lo falla. Birmarco se va a la kill de falla. Última. Y de Manol. Para. Karm. Mira. Justo a tiempo. Lo salva. 8-1. Pero habrá Muse. A diferencia es de casi 6k de experiencia. A favor. Y el oro. 5. Casi 5 y medio. Votación de su rende. Creo que era de Winter Wall. Pero. Además han tirado la torre de solo ya. De mis tirados a torre. Ahora es Overamuse. Por parte de Pospal. Que. Bueno. Creo que esto está bugueado. Porque salía que estaba disparando hacia el lado. Última. Y por parte de Pospal. Contra Patch. Uno contra uno. Llega también Funi. Le mete el town. Le deja vendido ahora. Ahora Funi está muy vendido ahí. Porque no tiene casi vida. Y la kill se la lleva. Le mete el stun. Vamos a ver si le mete pegatina también. Va. Bueno. A dejarle. Aunque ahora llegan los miembros de Winter Wall. También llega Birmarcos. Que se lleva la kill. Mientras tanto falla. Aniquila. Pospal. La está llegando Imanol. Cuidado de Birmarcos. Que está solo. Mientras tanto en el medio. Aykriz. Uno contra uno. Contra K. Tiene que escapar. Aykriz. Con la ultimate falla. Que se hace la doble. Y se lleva a Mirmarcos también en la jungla. Y Aykriz consigue escapar. Con la ultimate. Bueno. Dos kills para. No. Tres para White Walls. Y una para Overamuse. Está haciendo un poquillo el semi-combat. Winter Walls. Básicamente. Bueno. Ya se hizo un poquillo. Simplemente. De Overestend. De Belamuse. Y creo que falta de comprenetración. Porque bueno. Pospal podía haber tanqueado más. Y sin embargo. Se fue para atrás. Y al final murió Funi. Murió Pospal. Porque volvía a entrar ya sin vida. Prácticamente. Todo es bueno. Creo que fue simplemente. Es un poco de falta de comprenetación. Pero ahora sí está. Muy bien y muy cómodo. Belamuse. De momento. Siguen por delante. Ese town. Ahora llega Aykriz. Tira el Besmerais. Último. Y por parte de Carl. Cuidado Funi. Que está bastante dañado. También está dañado. Uy. Y ve a decir. También está dañado. Bastante falla. Que tiene que escapar. Senpai también. De hecho. El único que tiene bastante vida. Es Inmanol. Que es que. Intenta el pull. Lo falla. Lo esquiva Denny. No cae por parte de Senpai. Cuidado. Ahora es stun para Aykriz. Cuidado. Porque. Llega Bir Marcos por detrás también. Y cuidado con ese Heibo. Porque hace bastante daño. Bir Marcos. Que se mete bajo la tier 2. Se lleva la kill de Heibo. De Senpai Blue. Pero Falla estaba muy atento. Y ya aniquila. Bir Marcos. Ahora es el root. Perfecto de Denny. Se lleva la kill de Carl. Va a caer esa torre también. Aykriz persiguiendo. Mete el Mesmerais. Escapan. Tanto Inmanol. Como Falla. La torre 2. La tier 2. De Solorin también cae. Bueno. Hace bien ayudar a Mir. Centrándose más en objetivos que las kills. Tiene doble ADC. Cae la torre como quiere. Así que hace perfecto. Y bueno. Ahora debería de ir. Pues a seguir en medio. O manejando bastante. Porque. Una por una y una Nate. Hacen lo que quieren. Con las torres simplemente. Vamos ahora a Funi. Limpiando al inmedio con Aykriz. Falla que está por la jungla con Imanol. Patch que está en la línea de duo. Viendo como Postpal. Bueno. Está limpiando. Ahora va a intentarlo él. Le saca dos niveles. Llega Funi con Blink. Tira el Taunt. Le meten todo el daño posible. Postpal. Pero Ultimate también por parte de Denny. También por parte de Postpal. Ultimate de Patch. Con lo cual. Creo que va a evitar la Ultimate de Postpal. Por lo menos. Y cuidado que le está haciendo bastante daño. Vamos a ver quién se lleva la kill. Creo que va a ser Postpal. No. Funi que lo intentaba. Pero no. Y Postpal. ¿Qué? No sé qué ha pasado. Se lleva. Ah no. Pues finalmente sí. La pegatina. Se lleva la kill. Y Patch. También se lleva la kill de Postpal. Además también ha caído Imanol. A manos de Denny. Puede ser. No. De Birmarco. Os miento. Y Denny. Es el que se lleva la kill. De Karn. Ahora está llegando Falla por la jungla. Aykriz que sigue con la Gold Fury. Cuidado que está solo. Mientras tanto Senpai está tirando la torre de solo. Llega Falla con Blink. Le tira el Mesmerais. Sale Aykriz de ahí. Porque dice. Madre mía. Aunque la vuelva a coger ahora. La Gold Fury la hace Over Amuse con ayuda de Denny. Ahora falla. Se tira por Aykriz. Sí. Le mete el básico de la muerte. Se lleva la kill también. Over Amuse. Para ampliar la ventaja. 8k de experiencia. Y 8k de oro. Y bueno. Pues el momento por delante. Sí. Están dominando totalmente. Tienen el doble de C. Lo que decimos. Tienen muchísimo late. Y bueno. Es que se están centrando básicamente en objetivos. Que es lo que les toca hacer. Muchas veces es verdad. Que están perdiendo las peleas. Pero las están perdiendo simplemente. Porque no se están preocupando demasiado por ellas. Van directos a hacer torres. A hacer la Gold Fury y demás. Y ya está. Y bueno. También es verdad. Que sí. Es verdad que han tenido fallos. Como por ejemplo. Ahí. Que murió post pal. Y bueno. Antes de matar a Patch. Vaya. Pero bueno. Es simplemente eso. Por exceso de Viveal y demás. Pero. Creo que son fallos poco importantes. Y en definitiva. Lo que es realmente importante. Que son los objetivos. Los está controlando totalmente. Over Amuse. Y tiene la partida en sus manos. Básicamente. Y vamos. A ver ahora. Si tira. Bueno. Dainis que está ahí. Solísimo. Contra Imanol. Ahora llega también Kar. Le tira el pull. Va a llegar Funi con la ultimate. Beats por parte de Dainis. Para evitar la ultimate de Kar. Va a llegar Funi. Town para Kar. Tiene que forzar las Beats. Le mete el root. Ultimate de Imanol. Para salvarle. Y vamos a ver. Si tiene otra opción. No. No tiene otra oportunidad. Mientras tanto. En la duo. Uno contra uno. Entre Postpal y Patch. Por la jungla falla. Tira a Beats. Para evitar ese Town. De Bir Marcos. No va a meterse. Postpal. Sí que se mete en la torre. Y tira la torre. La primera torre de la duolane. Esa tier. Uno cae. Ahora Bir Marcos. Por la jungla. También Funi. Con AX en la línea de medio. Dennis. Y Manol. Que llega a la línea de medio. Bir Marcos. Que le roba las Back Camps a falla. Lo noqueaba. Y yo creo que. Se hubiera estado un poco. Más confiado. Y bueno. Que realmente le saca. Tres niveles. Y que lo hubiera tirado la ultimate. Falla. Tirando ahora la torre de medio. Lorde Oberamuse. Bueno. Winter Wall. Apenas puede hacer nada. La dejan. Postpal. Mientras tanto. Tirando la torre de duo. También. La segunda tier. A ver si lo logra. Aunque va a llegar Patch. También llega a Imanol. Le mete el Pool. Cuidado. Le mete el Criple. Ahí Patch. Ultimate de Postpal. Ultimate de Dennis. Ultimate de Patch. Y en la línea de medio. También. AX está muy solo. Con Bir Marcos. Aunque llega a Senpai Blue. Por detrás. Se lleva la kill de AX. Quedan Dennis y Bir Marcos. Contra Falla. Senpai y Kar. En la línea del dúo. Están Funi. Y Postpal. Contra Patch. Y Manol. Aunque ahora va a llegar Senpai Blue. Por la jungla. Vamos a ver. También se va a meter Dennis por la jungla. Ahora están retrocediendo los chicos de Oberamius. También se mete en Falla. Y se mete también Kar. También se mete Bir Marcos. Aunque se lo van a encontrar. Obviamente. Ultimate de Kar. Ultimate por parte. No. Miento. Bits por parte de Senpai. Ultimate ahora sí de Imanol. Se lleva la kill de Postpal. Ultimate de Bir Marcos. Para Kar Patch. Que aniquila Funi. Kar va a caer obviamente. Se aleja del resto. Para no pegarles el veneno. Bir Marcos y Dennis. Los Dennis que los pulea. Cuidado. Porque están todos muy dañados. Pero ganan. A pesar de ese root. Se hubiera tenido un poquito más de damage. Pues sí que se hubiera podido llevar quizás. Alguna kill. Alguna doble por lo menos. Estaban bastante bien. Se la va a jugar. Se lanza contra Senpai. Recibe el knock-up. Usa ese sustain. Ahora Bir Marcos. Intentaba llevar la kill de Senpai Blue. No lo consigue. Y... Pats a básico. Se lleva la kill. Para su equipo. Ahora se pull de Imanol. Fuerza las beat de Dennis. Llega a Ikrit con la última. Cae esa torre. Esa tier 2 de dúo. Llega Ikrit con la última. Y se queda solo. Contra los miembros de Winter Wall. Aunque obviamente, bueno, pues... Creo que no le van a pelear. Yo sigo insistiendo lo mismo. Overamuse ha tirado las 3 tier 2. Que es lo que le interesaba. Ahora van a tener el control total del mapa. Pueden hacer un fire. Pueden hacer una God Fury. Tienen el doble ADC. Así que para eso no van a tener ningún problema. Ahora acaba muriendo. Pues bueno, por overstentear ya. Y por confiarse. Pero realmente creo que tiene muy poco que hacer Winter Wall. Porque es que... Prácticamente no ha tocado las torres más que la de la solo. Y ya no tiene ninguna. Entonces en el momento en el que Overamuse. Y ahora ya lo puede hacer. Está obligado a hacerlo. Se junte y vaya por los Fenix. No tiene manera de defender Winter Wall. Se dobra de carry. Que van muy bien los dos en la partida. Y sobre todo. Porque es verdad. Van 16-11 kills. Pero la diferencia es de 10k. Es decir, las kills son importantes en la partida. Pero son importantes por el oro que te dan. Si consigues solo a través de objetivos. Al final es lo que te acaba interesando. El hecho de estar ganando el oro. Más que las kills. Y Overamuse lo ha conseguido. Va bastante por encima. Muy por encima diría. Solo hay que compararla de, por ejemplo. Apolo y Medusa. Que son los dos medios. Y es que está muy por encima realmente. Aykrit de Karm. Entonces bueno. Creo que no va a tener opción prácticamente. De defender estos Winter Walls. En el momento en el que Overamuse se junte. Que creo que va a ser de inmediato. Vemos ahora como se juntan. Blink por parte de Funi. Forzan las bits de Patch. Y además la Ultimate. Ultimate por parte de Karm también. Petrifican a Funi. Ultimate de Patch ahora. Cae. Tiran el Quicking. Ultimate de Imanol. Perfecto para esa hora de acá. Pero hay Gris. Anikin a Patch. Creo que va a escapar con el Dash. Ultimate por parte de Post. Para Ultimate también por parte de Senpai Blue. Esa ola de Hebo. Falla que va a caer a manos de Beard Marcos. Bids por parte de Senpai. Sí. En los de Overamuse. Ultimate de Beard Marcos para Senpai Blue. Que va a caer. La doble es para Beard Marcos. Van a tirar creo que Phoenix de medio. Si no me equivoco. Y la ventaja que sigo aumentando. Y bueno. Vamos a ver que... Que optan por hacer. Quizás un Gigante o... Bueno. No sé. Podían haber intentado otro Phoenix quizás. Yo creo que hasta podían. O Gold Fury o... No sé. Están robando... Bueno. Robando jungla de las Backcamps. También Buffos. En la jungla de la derecha. Llega Imanol. Van a hacer la Gold Fury otra vez. Minuto 20. Tercera Gold Fury para Overamuse. Así que bueno. Vamos a ver que... El rojo lo coge Aikri finalmente. Esta falla. Vamos a ver si van al Gigante. O van a intentar buscar pelea. Dan el Call. Cuidado que están aquí. Senpai que recibe el Ruth por parte de Dennis. Taunt. Últimis de Senpai Blue para poder escapar. En la jungla. Cuidado. Bir Marcos. Que usa la última 100 falla. Le quita más de media vida. Ahora se lo van a encontrar. Vamos a ver. Porque van a Ickri. Van todos. Dennis. También va Funi. Tira en el Wiking. Tira el Blink. Falla. Para intentar escapar. Y bueno. Para el Gigante. Por el Gigante de Fuego que van. Dos Chips de Peramius. Vamos a ver. Es lo normal. Es hacer el Fire. Y prácticamente. Pues eso ya. Ir con todo a por el Titán. Tirar los Fénix si es necesario. Pero ya está con doble AEC. Es que no tienen mucho que pensarse. Vaya. Comienza. Y Manol. Que ronda por. Cerca del Gigante. Y le mete el Sangrado. Pensando que. Bueno. Quizás de esa manera lo puede robar. Pero bueno. Lo ha tirado de hecho demasiado temprano. Se hubiera aguantado un poquito más. Quizás sí. Y el Gigante de Fuego. Pero veremos. Además tiene un Spring en área. Vamos a ver quién cae. Senpai Blue. Que está muy mal colocado. También. Y Manol. Que está muy dañado. Ahí. Que aniquila a Imanol. Falla. También está muy dañado. Ultimate de Dennis. Vamos a ver dónde cae la Ultimate. Senpai. Que cae a manos de Icrix. Que se hace la doble. Ultimate por parte de Dennis. Y. Postpal. Aniquila. Falla. Bajo Fenix. Prácticamente. Kar que va a intentar defender el Fenix de la derecha. Patch. Que está en fuente. Saliendo. Ha tenido que ir a. Regenerar vida. Tienen que meterse bajo el Titán. Kar. Que cae a manos de Bir Marcos. 12-3 Bir Marcos. Ultimate de Bir Marcos. Para Patch. También. Y bueno. Creo que no va a caer. Pero bueno. Ya están intentando los Fenix. O sea. Los Fenix. Los Minions de Fuego. Y además. Se lleva el DSI finalmente. Pegaron a. Patch. Bajo. Bajo fuente. Y es ahí el que se llama la Guild. Victoria. En el minuto 22. Y 7 segundos. A favor de Oberamuse. Y yo creo que. Lo que hemos visto hoy. Aparte. De Papi y Oberamuse. Creo que va a estar. Todavía más interesante. La partida del miércoles. Que yo creo que va a ser la más interesante. De todas. Sé que quedan. Más partidos. Pero yo creo que. El top. O sea. La partida top. Creo que va a ser esa. Esas dos. Creo que van a estar muy emocionantes. Y bueno. A ver. Hay que ver. Qué. Qué es lo que pasa. Vemos ahí el top damage. De la partida. Es que es decisivo. Es el campeón del CERN. Es verdad que. Todos los partidos son buenos. El de Papi y Oberamuse. Va a ser. Pues eso decisivo. Oberamuse. Se asegura que. Estas dos victorias. Y bueno. El que salga campeón. De ese. De ese enfrentamiento. Será el ganador. Y creo que Oberamuse. Puede que llegue a un peor de sensaciones. Porque. Es verdad. Que no ha jugado demasiado bien. Hoy. Pero aún así. Creo que. Bueno. Le va a plantar cara a Oberamuse. Y bueno. A ver si hay nuevo campeón del CERN. Bueno. Del Espiritos. Del Espiritos. Del Espiritos. De Split. Bueno. Tenemos ahí el Top Damage. De la partida. Quien ha sido seguramente Denis. 25k. Bueno. Está bastante entretenido. Recordamos. Próxima semana. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver el calendario. Para. Exactamente. Solo queda una jornada. Ya la última jornada. La jornada 7. Y a partir de ahí. Los clasificados. Pasarán. Bueno. Al playoff primero. Si no me equivoco. Son. Los dos primeros pasan a semifinal. Directamente. O sea. Tanto. Bueno. Yo creo que más o menos ya. Las dos primeras posiciones. Están definidas. Creo. No creo que pueda cambiar mucho. Si no me equivoco. A ver. Un momentito. Porque. Ah. Bueno. Mañana también hay. También hay streaming. De hecho. Bueno. Pero ahora comentamos. Bueno. La clasificación. De papis. En primera posición. Con 12 victorias. Cero derrotas. También Overamuse. Con 12 victorias. Cero derrotas. Y luego realmente. Dynamic Legion. Está en tercera posición. Con 5 victorias. 5 derrotas. Que tiene que jugar un partido. Todavía. Que creo que se va a jugar mañana. De hecho. No sé si va a ser transmitido. Así que. Bueno. Yo creo que los dos primeros. Van a ser Overamuse. Y The Papis. Que pasan a semifinales. Si no me equivoco. Y luego. Del tercero. Al sexto. Se tienen que jugar. Bueno. Entre ellos. Quien pasa. A esas semifinales. Quedarán de esos cuatro. Quedarán dos equipos entre ellos. No sé cómo será el emparejamiento. Imagino que será el tercero. Contra el sexto. Y el quinto. Contra el cuarto. Y a partir de ahí. Bueno. Esos serían ya. Los play-offs serían la. El próximo fin de semana. Si no me equivoco. Pero bueno. Ya se anunciará por Twitter. Y la próxima semana. Recordamos. Mañana. Bueno. El de Pan contra Gizmielo. El día 15. Martes 15. A las 7 de la tarde. New Legend versus Bozca. Y a las 9. Infamous Club versus Pan Sport. A las 9 de la noche. El día 15. Y el día 16. Que es miércoles. Tendremos Gizmielo versus Winterworld. Y para cerrar. A las 9 de la noche. Obviamente. The Papis versus Obramius. Así que nada más. Mañana. También. A partir de las 4 de la tarde. Habrá desafío Nacon. Que creo que lo han cambiado de día. Si no me equivoco. Pero bueno. Así que. Bueno. Poco más. Muchas gracias a todos. Los que habéis estado aquí con nosotros. Y. Algo más que añadir. Lo wey. Una poca cosa. Que me refería a eso. Oye. Un equipo que. Que sea capaz. De en todo un split. Es decir. En una fase regular. De simplemente. De partidos entre todos los equipos. De ganar a The Papis. Que bueno. Ya va tocando también. Entonces bueno. Si es capaz. Obramius. Se lo juega ahí todo. Obviamente. Después. Pues. Lo que comentabas. Habrá. Esa fase de. Clasificatorias. Y finales y demás. Pero. Desde luego. Que estaría muy bien. Y. Sobre todo. Para su mural. El hecho de poder ganar a The Papis. Y decir. Oye. Hemos ganado más partidos que vosotros. En esta liguilla. Por cierto. También se me olvidaba. Mañana. Va a haber. Bueno. Primero el Nakon. Va a desafío Nakon. Y luego va a haber torneo. De. Luego. La Copa Sur. De. Smythe Zlatan. Y va a ver. Se va a estrenar aquí. En Trexa. La vamos a comentar. Yo. Del señor Dowie. Y no sé si se va a pasar también. Bueno. De. Analista. Warchi. No los. Todavía no se sabe. Hacemos ahí todo el spoiler. Así que mañana. Estaros a partir de las 4 de la tarde. Que va a haber desafío Nakon. Y luego. Copa Sur. De Smythe Zlatan. Así que nada más. Poco más que recordar. El. Twitter de Trexa. Arroba Trex. A Copa Norte. Perdón. Copa Norte. No es Copa Sur. Copa Norte. Arroba Trexa. Es. El de. Nakon Gaming. Patrocinador del CES. Arroba Nacon Gaming. El. Twitter de Dowie. Dowie. Arroba Dowie. T-W-W. Y el mío. Arroba. Coro Brothers. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias.